Vamos a ver qué tan pequeño puede ser, sí, veamos, una ex instalación de la compañía Italo-Argentina Electricidad, sacamos las tapas y vamos a ver esta reforma a donde ahora ya hay 3x380 más neutro, frecuencia de 50 Hz y observen, esos son los fusibles NH correspondientes a departamentos, ahí está la entrada y miren ese neutro, qué tal en comparación a las fases que me dicen ustedes, está acorde, no está acorde, es suficiente, no es suficiente, piensen, a ver, observen, de paso les muestro para que vean que no hay ningún truco, o sea, es el único neutro, ese cablecito que está ahí, no viene por ningún otro lado, ningún refuerzo, no hay ninguna conexión a ninguna jabalina de servicios, o sea, ningún refuerzo de neutro, simplemente está atado ahí, y fíjense ahí en los medidores, esos verdecitos que iban a esa unión de esas barras de neutro, van a cada medidor, y nuevamente acá les voy mostrando, ahí están los fusibles, deben ser más o menos, creo que son 8 departamentos, no sé si se conté mal, y ahí vamos viendo para que vean, lo ven, ese negrito atrás, ahí es el cable neutro, y observen los fusibles, también hay un ascensor, y les voy mostrando despacito para que vayan viendo a dónde está enganchado ese neutro re finito, que ahí lo ven, y que se bifurca después en estas barras, con esos verdes amarillos, que deberían haber sido celestes, pero bueno, le han puesto lo que tenían en ese momento, y ahora vamos a verlo más en detalle, vamos a ver las cargas que hay en cada fase, 3 amper, no es un radio tampoco en el que estén todas las personas en casa, la otra casi lo mismo, a ver la otra, esta cuánto tiene, bueno, esta tiene un poquito menos, y vamos a ver cuánto tiene nuestro neutro, qué les parece, seguro que con esos valores que medimos, la corriente de neutro va a ser un valor que no sea de más, más grande que ese, fíjense, 2,9, o sea, andamos bien a esta hora del día, sí, pero qué me dicen ustedes, cuando haya más gente, cuánto, miren, un neutro de 2,5, qué les parece, y viene aguantando todo hace años.